En lo lejos alguien llora, y yo sé quién es Perros ladran y escarban porque no la ven Ha llegado hoy el día de tenerla en paz Te diré un pequeño secreto que jamás dirás Hace tiempo alguien vino y me fracturó Algo dentro de mi mente y en mi corazón Su condena está pagando, sola la dejé Hace días que no comen, viva la enterré Mariposas en mi panza, frío en la piel Siento más de mi venganza, ella fue infiel Voy cavando lentamente, hoy la quiero ver Ella y su arrepentimiento, ella mi mujer Sus ojos y su boca abierta No, este no es mi plan Yo no la quería muerta ¿Qué es lo que dirán? Dirán Mariposas en mi panza, frío en la piel Siento más de mi venganza, ella fue infiel 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 Y al señor Raúl Huerta en la guitarra Bienvenido Vamos con algo del disco 2 de Forceps Se llama El Bulto Desando las mismas huellas que caminé ayer Desando las mismas huellas que caminé ayer Tanto ir y volver Tanto ir y volver Esto no me pertenece Y muerto ya está Sé que debo secundarlo y darme algo de más Siempre salgo decidido a deshacerme de mí La costumbre me ha vencido Porque le soy tan fiel Porque le soy tan fiel Y no puedo apartarme del bulto Parece que jamás lo haré Ahondando las mismas pisadas Nunca lo enterré, no lo enterré Mis uñas se van quebrando de tanto escarpar Huecos de mi subconsciente que nunca he de tapar Y no puedo apartarme del bulto Parece que jamás lo haré Ahondando las mismas pisadas Nunca lo enterré, no lo enterré Y imagino que en mi espalda hay Ya no habita más Ya no habita más Sueño en tiempos de arena Con su funeral Y camino entre otros rumbos Que nunca lo enterré Sin pasado, sin pasado ni futuro Pero nunca lo enterré Y no puedo apartarme del bulto, parece que jamás lo haré Ahondando las mismas pesadas, nunca lo enterré, no lo enterré Nunca lo enterré, no lo enteraré Muchas gracias Bueno, en estas ocasiones que nos ponemos así de acústicos Me recuerda cuando, mis primeros toquines en el DF cuando tenía 14, 15 años Sí, éramos muy jóvenes por aquí Y pues me gusta acordarme de estos rollos y tocar rolas que tocaba en esa época Es una canción que se llama Your Song It's a little bit funny, this feeling inside Not one of those who can easily hide Don't have much money, but boy, if I did By a big house where we both could live I was a sculptor Then again, no, for a man who makes potions in time Travels through, oh, I know it's not much But it's the best I can do My gift is my song and this one's for you And you can tell everybody This is his song It may be quite simple, but Now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is While you're in the world I sat on the roof I sat on the roof Kicked off the moss Well, a few of the verses You know they got me White cross But the sun's White cross While I wrote this song It's for people like you That Keep them turned on So excuse me, forget These things I do You see I've forgotten If they're green Or they're blue Anyway The thing is What I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen And you can tell Tell everybody This is his song It may be quite simple, but Now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is While you're in the world I hope you don't mind I hope you don't mind And I put down in words How wonderful life is Or you're in the world I hope you don't mind No cambian las estaciones cuando llevas un invierno interno y no para la tormenta cuando hay un amor que te violenta. Es la misma soledad que solo cambia de disfraz y nada, nada en el fondo cambia. Es el mismo sentimiento, es el ansia, el descontento y nada, nada en el fondo cambia. No existe la salvación para un corazón que siempre piensa. Ahora todo es rojo al sentir mi enojo derramarse sobre ti. Fuera es para mí, solo para mí, solo para mí. Es la misma soledad que solo cambia de disfraz y nada, nada en el fondo cambia. Es el mismo sentimiento, es el ansia, el descontento y nada, nada en el fondo cambia. Tengo miedo al despertar, abrir mis ojos y encontrar tu cadáver junto a mí. ¡Gracias! 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 Y también! Es la misma soledad que solo cambia de disfraz y nada, nada en el fondo cambia. Es el mismo sentimiento Es el ansia, el descontento Y nada, nada en el fondo cambia Nada cambia aquí, nada cambia en mí No, no Y no es la isla bonita de Madonna Como el náufrago vagabundo Rompó mi rueta sin traes Recorriendo solo el mundo Desheretado de su país Sigo buscando la vida Buscando la isla perdida Un errante que va herido Nací vencido sin hogar Como un pez fuera del agua Que no sabe ni nada Sigo buscando la vida Buscando la isla perdida Obsesión de fronteras Banderas, razas, caras, huevas Maestro inadaptado Díganme cuál es mi lado Sigo buscando la vida Buscando la isla perdida Ya, 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno y en esas épocas que yo tocaba mi guitarrita ya en el cafecito, cuando lo que más tocaba era Cat Stevens porque era así el que tocaba canciones de tres pisadas. Y pues como verán yo todavía estoy medio manco para tocar la lira. Un aplauso para el manco por favor. Y esta es una del gato Esteban que se llama Father and Son. 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 y 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 But if them they know not me, I'll be away And I know that I have to go away I know I have to go Regálenme un vinito, ¿no? Porque me siento muy oxidado acá Señor Cantinero Ok, es una del 333, la única canción que podemos tocar en acústico de ese disco Se llama Muerte por amor y dice algo La esquina de novia fue encontrada Con rojo sobre blanco ella escribió El nombre de su amado que esperaba Aquel guerrero que jamás volvió Abrieron su pecho Encontraron marchito el corazón Así dictaminaron que fue Muerte por amor Cuentan que su amor era perfecto El gran defecto era tanto amor Que pasaban días en silencio Empapados en sudor Abrieron su pecho Encontraron Encontraron marchito el corazón Así dictaminaron que fue Muerte por amor Amor Y nuevamente por amor Y nuevamente por amor Y nuevamente por amor Y nuevamente por amor Elします que se le hundió el pecho mal, cuando la guerrilla le informó, ha muerto por su gente, una muerte con valor, abrieron su pecho, encontraron más chico en tu corazón, así encaminaron que fue muerte por amor. ¿Cómo están los que están hasta atrás? Yo los envidio. Bueno, devolvemos al primer disco, al BB Modelo 01, esta es una de las consentidas de la banda, se llama Cruel. Perdona mi torpeza por llamar, dejaste una vida al azar, que has dejado sin tu amor. Necesito un último favor, sé tú, sé cruel. El tiro de gracias, pero nada más, otra noche fría y no me verás, jamás buscando tu calor. Necesito un último favor, sé tú, sé cruel. Solo una vez más, sé cruel. Mata y hace el bien con tu mal, mata un sueño inmortal. Perdona mi torpeza por llamar, echemosle la culpa al hombre del bar, que cada vez que toma, piensa en ti. Y que cada trago es cruel, pensando en ti. Cruel, siempre cruel, siempre tú, siendo cruel. Cruel, cruel, cruel. Así son las mujeres, ¿verdad? Y es una canción de mi servidor. Esta es de una de mis favoritas bandas, que estuvo aquí en Guadalajara hace poco, los señores de Deep Purple. Y es una canción de mis consen de toda la vida, de las que me enseñaron de qué se trataba el rock and roll. Salud. Salud. Y es algo de, de quién es, de Coverdale y de Richie Blackmore. Salud. 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 Son. Amén. 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 En un traje gris fue que yo nací y en la SA fue donde crecí. Aprendí a jugar dentro de algún bar Y la corporación ha sido mi hogar No hay recuerdos de la infancia No, no la pude conservar Solo sentía la distancia Quería crecer y pertenecer Solo desde aquí los veo cuidar Y soy feliz siendo su aprendiz Como rescatar lo que nunca fui Por recordar lo que no viví No hay recuerdos de la infancia No, no la pude conservar Solo sentía la distancia Quería crecer y pertenecer No hay recuerdos de la infancia No, no la pude conservar No hay recuerdos de la infancia No, no la pude conservar Solo sentía la distancia Quería crecer Quería crecer Terminenla por favor, chingao Muchas gracias Si no les está gustando Se pueden ir a quejarse Al departamento de devoluciones Gracias Ya la escena Ya la tengo llena Estómago también Con qué televisores Los refrigeradores No sé para qué Pagué con mi ser Este intelecto Por un momento Me sentí perfecto He retacado mi cadáver Y mi espacio Ahora quiero irme Más despacio Departamento de devolución Quiero un píjito de conservación Departamento de devolución Regresamos nuestros corazones Mis colmillos se han encogido Mi vista también Un poco realista Me hice con sin vista Por hacer el bien Pagué con mi ser Este intelecto Cambié mi corazón Por este dialecto Tengo mil dolores Mil medicinas Me retacó de aspirinas Departamento de devolución Pero mi instinto De conservación Departamento de devoluciones Regresamos nuestros corazones Regresamos nuestros corazones ¡Gracias! 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 ¡Búscalo! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Valjera Te tenía en mis manos Pero escondí mis sentimientos Escondí mi corazón Tan lejos de ti Que no lo puedo encontrar Hoy no encuentro salida Ni la puerta abierta Está esperando a que tú invadas Mi soledad Resultado fatal Hacerme tanto de rogar Me siento hundida en un mar Tragando sal Te tenía en mis manos Pero escondí mis sentimientos Escondí mi corazón Tan lejos de ti Que no lo puedo encontrar Ahora me desnudo Y no te puedo tocar Ahora yo te lloro Y solo puedo escuchar La voz de lo que pudo ser Ahora escondes tu cara Escondí mis sentimientos Escondí mi corazón Tan lejos de ti Que no lo puedo encontrar Te tenía en mis manos Pero escondí mis sentimientos Escondí mi corazón Tan lejos de ti Que no lo puedo encontrar No lo puedo encontrar No te puedo encontrar Gracias Moltovela su boche Salud, gracias por haber venido Como dijo Saúl Cuando fue a tocar la cárcel Gracias por estar aquí En la indecisión Tendiendo la razón Espero Y espero Por el bien del porvenir Se me olvidó vivir Y muero Cada día muero No esperaré No esperaré Hasta mañana No esperaré Un día más El día de hoy A mí me llama Mañana Nunca llegará Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Me tengo a mí Y eso es lo que sé Mañana no sé Si llegará Eras para mí Eras para mí La ilusión Una promesa más Hoy estoy aquí Tú frente a mí A ayer Solo voy a ver Lo que la vida me depara Y hoy me voy de aquí Sin esperar Nada para mí Nada para mí Sé que llegará Y llegará En su momento No esperaré Hasta mañana No esperaré Un día más Hay un presente Que reclama Mañana Nunca llegará En la indecisión Perdiendo la razón Espero Y espero Por el bien del porvenir Se me olvidó Quiero vivir Y muero Y no quiero Morir Así No esperaré Hasta mañana No esperaré No esperaré Un día más Hay un presente Que reclama Mañana Nunca llegará No esperaré Hasta mañana No esperaré Un día más Hay un presente Hay un presente Que reclama Mañana Nunca llegará Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ah, qué bonito Méndigo amor Méndigo amor Méndigo amor Méndigo amor Desconocía Desconocía el necesidad Desconocía el necesidad Un hermitaño Un hermitaño Un hermitaño Que no hacía daño No No Solo y entregado A mi vagabal Pero vi su cara Y se acabó La convicción Ahí murió Ella me murió Se lo llevo Se lo llevo Nunca tuve Nunca tuve el valor Para pedir un favor Mucho menos Un mundo Que tratase de amor Yo nunca había probado Una caricia Convencido que uno De eso se invicia Pero la toqué Y ahí quedé Ni un paso más Tan más daré Soy un fracaso Desde que se fue Ella llegó y se fue Soy el mendigo De su amor Cualquier cosa Por su calor Su compañía Debe ser mía Solo ella sabe Lo que soy Y sin ella No sé a dónde voy Al mundo le grito La necesito Un mendigo amor Un mendigo amor Un mendigo amor Te dije no No abras esa puerta Una mosca muerta Dejaste pasar Sobre tu vida Yo construí la mía Y quien se guía Lo debe pagar ¡Hey! Besaste al príncipe Se convirtió en rana Quizá mañana Lo vuelvas a ver No eres realista Demasiado optimista A primera vista Volviste a caer Querías todo De mí Yo te lo di Ahora No quieres Demasiado Para ti Decepcionada Pero nunca digas No digas Que no te lo advertí Te dije Te dije no Conóceme primero No te imaginas Lo que pueda pasar Dijiste no Tú eres lo que yo quiero Me diste carta abierta Para fallar Querías todo De mí Pero Ahora No quieres Demasiado Para ti Decepcionada Pero nunca digas No digas Que no te lo advertí Entretener Que no te lo dices Querías todo De mí Yo te lo di Ahora Lo tienes Demasiado Para ti Decepcionada Pero nunca digas No digas Que no te lo advertí Querías todo, ahora no quieres, decepcionada, pero nunca digas, no digas que no te lo advertí. Muchas gracias. Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Tú sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Cuando fumas y quemas, dibujas patrones sobre mí. Y la madera que amas y la madera que amas y la madera que amas y te llamas me consumo, pero ya no vi. Yo quiero que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Yo quiero que me matas y me excitas con tanto dolor. Otro vino, por favor. Son, 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 para mi Cuba yo quiero un son. Son, 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 para mi Cuba yo quiero un son. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro muy galantes. Y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Serán de Santiago, serán de La Habana, serán de Guadalajara, Carisco, guerra soberana. Mamá, ellos son de la Loma, son, 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 son de Chapala, son, 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 son de Guadalajara. Son, 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 son de la Colonia Americana, donde se cogieron a mi hermana. Donde le dieron duro, 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 duro con la cana. mano, la jovena tôi, duro, 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 duro. Son, 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 para mi Cuba yo quiero un son. Son, 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 para mi Cuba yo quiero un son. ¡Salud! Bienito, bienito Tú sabes que yo me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor Que necesito respiración de boca a boca Porque en tu boca nació mi dolor Quiero que me mates con un beso Y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo Y en tus brazos yo quiero Reventar, ay, ay, ay Que me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor Yo me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor Que me muero por ti mi vida Yo me muero por ti mi amor Que me matas y me excitas Con tanto dolor Y encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado por un agua Flotando dentro del agua Ese muerto no lo cargo yo Que lo carguen, que lo mato Ese muerto no lo cargo yo Que lo carguen, que lo mato Ya me está pegando el vino y ya me voy Una más Bueno pues si esa era la última, gracias Bueno para no hacer el show de aplaudanme para que siga cantando Nos vamos a echar otras rolitas, ¿les parece? Y nos dejamos de mamadas Otra, otra, digo, sáquenselo del sistema Ok, 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 gracias Están gritando, te están llamando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos jugando Y yo al mando No regresarás Nunca jamás Jugando con muñecas Me siento manso Siento paz Jugando con muñecas No necesito No necesito Nada más Estás oculta O se dificulta Cuando tú no estás ¿Dónde estás? No te extraño No quise hacerte daño Me perdonarás Y volverás Jugando con muñecas Como lo hacía con papá Jugando con muñecas Es como te recuerdo Más Más Da, 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 da Quedaré con ellas, tiernas y bellas, soy Peter Pan y no regresarán, jugando con muñecas, no me hace falta ver el sol. Jugando con muñecas, es como me siento mejor. Era alta y morena, despertaba al animal. Y era como una condena, el no poderla tocar. Escuchaba y sonreía sobre el menú del día, pedía algo del bar. Y después de cada copa se volvía más hermosa y difícil de alcanzar. Con propinas detenciosas y comentarios de pata. La sentía con mis ojos, flotar por el restaurante. Era solo otro cliente, otro pretendiente, otra mesa de limpiar. Y pedía pan y queso tan solo, quería un beso tan difícil de alcanzar. Raúl. 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 de cada copa se volvía más hermosa y difícil de alcanzar, imposible de olvidar. Muchas gracias. No, pero sí, no. ¡El pueblo! No me canso de mirarte, como obra de arte, quiero estar entre tus piernas. Siempre y cuando sigan tierras. ¡Salud! Te veo ahora y puedo amarte, el futuro es cosa aparte. Te prometo mi fidelidad, pero existe otra verdad. Mientras tu piel Me sea fiel Mientras tus senos sigan firmes, yo te firmo lo que quieras. Mientras tu boca es nerviosa Amaremos como quieras Mientras tu piel Me sea fiel Me sea fiel Y una de las guitarras más cabronas de Guanatos, el señor Raúl Huerta Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos pronto por aquí o en otro lado Un servidor les desea ¡Mucho sexo! Mientras tu piel Me sea fiel Mientras tu piel Me sea fiel 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 ¡Gracias!